La investigación se está llevando a cabo, va a continuar, no se trata, nunca acusé a alguien en específico, ni lo haré, yo no soy instancia legal ni judicial para hacerlo. Quien resulte responsable, si es que lo hay, pues se tendrá que actuar o responder, ¿verdad? No andamos, no es cacería de brujas, no es contra nadie, las cosas legales se deben de atender de manera legal y hay una investigación en curso que ni siquiera la inicié yo, ya existía, solamente vamos a revisar el caso. ¿Van más ya de tres años que se hizo la denuncia? Bueno, estamos en eso, la fiscalía lleva la investigación, estamos pidiendo información y conforme haya avances se les hará saltar. ¿Debería acelerar esa investigación la fiscalía del Estado? La está llevando a cabo, hay investigación abierta, hay denuncias abiertas y esperemos que nos dé pronto resultados. ¿Y llamar al exgobernador Arturo Núñez Jiménez no estaría previsto? Mire, es la autoridad la que tiene que determinar a quien en un momento dado se tenga que llamar. Esto no es contra nadie en especial, contra ninguna figura es esto. Esto es simplemente que tiene que haber justicia y tiene que haber transparencia y que no podemos permitir que si hubo algo que se haya hecho mal, lo va a determinar la autoridad judicial, pues que se recupere este recurso o que nos entreguen el bien. Gracias por ver el video.